¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball en general. Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Fighter, Dragon Ball Legends, de todo. Hoy tenemos que presentar un evento bastante especial. Vamos por partes porque este vídeo va a ser un poco completo así que sí que recomiendo que todo el mundo ahora mismo antes de ver el vídeo esté presionando el botón de me gusta porque os vais a enterar de muchísimo contenido ahora mismo. Estamos en Xenoverse 2 que nos lo ha dado todo, ya sabéis que estoy de regreso al canal después de la mudanza, después de haber comprado mi casa, os tengo que enseñar un room tour, estamos todavía retocándola y haciendo obras. Pero han saltado las alarmas porque hay dos eventos programados del universo de Dragon Ball que os van a gustar bastante. ¿Qué os parece si os lo presentamos? Os voy a presentar el primero que os va a gustar bastante. Este ya lo conocéis, es el Dragon Ball Games Battle Hour de 2023, evento confirmado. Descripción del evento más adelante. Y bueno, van a revelar más detalles más adelante, pero el 3 de diciembre y el 4 de diciembre, ¿vale? O sea, el 3 para nosotros sería el 4 a las 12 de la noche, ¿vale? El 3 a las 12 de la noche empieza el evento de Dragon Ball Battle Hours. Es un evento de Dragon Ball donde se presentan cositas de los videojuegos de Dragon Ball. A ver... No creo que vayan a presentar ahora el desarrollo del Xenoverse 3. Sería espectacular, o sea, es decir, callaríamos muchas bocas, pero no creo que vayan a anunciar el desarrollo de Dragon Ball Xenoverse 3 en este evento. Sin embargo, sí que podríamos ver algo del DLC de Dragon Ball Xenoverse, sí que vamos a ver cositas del Fighter que ya dijeron que se iba a actualizar para PS5, y eso me interesa bastante porque le quiero dar un poquito de vida al Dragon Ball Fighter. Sí que vamos a ver cositas del Dragon Ball Card Game y vamos a ver cositas del Dragon Ball Legends, pero no solo van a haber 3 juegos en este evento, con lo cual vamos a tener que esperar más detalles y más cositas. ¿Podemos ver algo del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2? ¿El que falta, el 16? Probablemente sí, probablemente sí, ¿vale? Pero habrá que, como digo, que esperar para ello, para conocer un poquito más este evento, ¿no? Ya sabéis que yo, todo lo relacionado con Dragon Ball, lo intento subir, tengo aquí la tablet también, que tengo que prepararla, pues bueno, pues para jugar también al Dragon Ball Legends, que tenemos que jugarlo, llevamos mucho tiempo sin jugar al Legends, pero todavía estoy de reformas en la casa y no me ha dado tiempo, la verdad, la verdad, no me ha dado tiempo, lo siento, es así. Pero bueno, se vienen cosas chidas, se vienen cosas chidas del universo de Dragon Ball, cosas bastante, bastante chidas, con lo cual, lo que os comento, nuevo evento, confirmado para 2023, para el día 4 de diciembre, esta vez lo han hecho bastante pronto, y luego, la cosa, espérate, porque la cosa no acaba ahí, ahí tenéis el Dragon Ball Battle Hours en 2023, la celebración de los fans está de regreso, bueno, hay gente que quiere Xenoverse 2 y Kakarot, please, FighterZ Rollback, please, este proyecto tiene bastante potencial, luego tenemos como trending topic a Dragon Ball, y os voy a explicar por qué, ¿vale? Porque aquí tenemos otro evento, en el cual la página de Dragon Ball Super nos dice, ejército de la cinta roja reiniciar, o sea, está de vuelta, el renacimiento del ejército de la lista roja está cerca, para más detalles espera el anuncio, mañana a las 10, ¿vale? Asantadoras Sanarmas, trending topic, y aquí tenemos las primeras páginas del anime del cómic de Dragon Ball Super Super Hero, que se publicará en Japón el 2 de diciembre, ojo, cuidado, ¿eh? Se pueden ver las escenas de Dragon Ball Z del comienzo de la película e índices de varios contenidos, ojo, porque está muy cerca el anuncio del anime del regreso de Dragon Ball Super, ojo, cuidado, gente, ojo, cuidado, gente, porque podríamos tener el regreso del anime de Dragon Ball Super, todo el mundo lo está comentando. Puede que el anuncio sea importante, puede que no, yo solo os puedo decir una cosa, evento de Dragon Ball Battle Hours, anuncio a las 10 mañanas de la lista del Red Ribbon, se están viniendo cosas bastante interesantes, pasamos por una etapa en la que, pues, en DLC de Dragon Ball Super Super Hero se ha anunciado y, pues, no hay más contenido, va a haber contenido del Kakarot con sus DLCs y su actualización, que vamos a ver aquí en el canal, de hecho, en Nintendo Switch tenemos que jugar la versión, el DLC de Trunks, que todavía no lo hemos completado, tenemos que jugar al Dragon Ball Deep Breakers aquí en el canal y tenemos que darle caña, pero, pero, vamos de cara a lo que es el nacimiento de algo bueno de Dragon Ball, y si esto se confirma, como ya os dije, si se confirma el anime de Dragon Ball, como ya vengo comentando varios vídeos de varios filtradores de Dragon Ball, si se confirma este anuncio del anime iríamos bien encaminados y en 2023, gente, tendríamos el anuncio del Xenoverse 3, que saldría en 2024, pero tenemos que esperar, todo tiene su proceso, todo tiene su cadena y, oye, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos, jamás serán vencidos. Como ya os comento, gente, esto está a punto de confirmarse. Por otra parte, bueno, pues volveremos a lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2, ahora que ya tengo la casa, pues un poquito mejor, aprovecho los fines de semana para hacer algo de la casa y demás, aunque todavía quedan cositas, pero aprovecho para ello. Y, bueno, vamos a volver al The Breakers, espero que los servidores del The Breakers se hayan arreglado para poder jugar. Y, chicos, esto... esto arranca. Esto marcha, volveremos a Legends, haremos cositas y espero que todo el mundo esté esperando mi regreso aquí en el canal. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Coméntame qué te parece y si vas a ver, porque le vamos a dar cobertura al evento en YouTube, lo vamos a dar en YouTube, ¿vale? El directo lo vamos a dar en YouTube de Dragon Ball Battle Hours, vamos a mirar a ver qué hay, qué nos revelan, qué podemos ver... Y a tope, gente, porque os echo mucho de menos. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!